Hablemos de Cuba que está en una nueva etapa en relaciones internacionales y en este caso de visita en Francia. Raúl Castro, el presidente cubano, estuvo allí devolviendo de alguna manera la reunión, la visita que había hecho François Hollande meses atrás a suelo cubano. Hubo una conversación muy interesante en términos económicos, hablaron de las inversiones francesas en la isla, recordemos que están en un periodo de adaptación del modelo económico cubano. Ahí lo vemos a Raúl Castro, quien está al frente del ejecutivo de su país desde el año 2006. Y una frase que ya tiene repercusiones internacionales. Barack Obama debe ir hasta el final, dijo François Hollande, y levantar ese resquicio de la Guerra Fría. Así se refirió al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos desde hace más de medio siglo sobre la isla cubana. Bueno, no solamente se va a convertir en un socio importante Francia para el gobierno cubano, sino también un aliado en la búsqueda de dar vuelta a la página. Recordemos que Cuba tiene dificultades económicas, es un país que está bloqueado desde la década del 60 por decisiones incluso que están amparadas en leyes estadounidenses. Esa fue la declaración que dio François Hollande, hay que avanzar en la nueva etapa de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y por eso le pido a mi socio, a mi par, Barack Obama, dijo François Hollande después de esta reunión bilateral y una conferencia de prensa conjunta que dieron, que tiene que levantar el vestigio de la Guerra Fría. Así también da impulso internacional a que el Congreso de Estados Unidos finalmente diga punto final al bloqueo contra la isla.